Este eres tú. Estas son tus ideas. Y estos son algunos consejos que debes seguir en el camino hacia alcanzar tus sueños. Quizás muchos te consideran el bicho raro de la oficina. ¡Aceptémoslo! Aún cuando no a todos les gusten los soñadores, tú eres uno de ellos. Siempre con nuevas ideas. Quizás demasiadas. Y es que, donde los demás ven problemas, tú ves soluciones. Tu ánimo no debe disminuir nunca, pese a las eternas horas que pasarás tratando de plasmar tus ideas en el computador, cuando te trasladas o en cualquier superficie disponible. Esas horas de no dormir incluso continuarán una vez que te vas a dormir. Tus ideas son más grandes que el cansancio y los obstáculos que se puedan presentar. Siempre que compartas con alguien tus ideas, tendrás que escuchar las mismas frases. Eso ya se hizo antes. Demasiado innovador. ¿Por qué no te buscas una pega más segura? El po. El Bill Gay. ¡Aguanta! Si tienes la fuerza y convicción necesarias, verás cómo esas palabras eventualmente se transforman en apoyo. Todo lo que necesitas para atreverte a innovar, ya lo tienes. Está en tu ADN. Solo debes seguir tu instinto. ¿Qué haces? Renuncias. ¡Renuncio! No porque no te guste lo que tienes, sino porque te gustan más tus ideas. Atrévete a comenzar un nuevo camino sin nada más que tus sueños. ¡Y quienes creen en ellos! Te debes transformar en el principal vocero de tus ideas. Hazte poleras, gorros, fundas de celular y carteles. Crearás cuentas en todas las redes sociales que existen. Y cuando otros festejen, tú estarás trabajando. Tengo una idea que lo va a cambiar todo. Transformarás a todo el mundo en tu cliente. Es una idea emprendedora absolutamente. A todos. ¿Qué crees que te diga? Lo va a cambiar todo. Aún cuando llames a puertas que no se abren, envíes correos que no son respondidos y hagas llamados que no son atendidos. No te rindas. Debes tener la convicción de que lo vas a lograr. Tus ideas tienen un lugar. Y ese lugar es ahora. Cuando tus ideas comiencen a tomar forma, disfrútalo. Precisamente por lo mucho que te han costado. Las cosas más valiosas son las que se consiguen con esfuerzo. Tu perseverancia transformará las críticas en tu principal apoyo. Acuérdate, los amigos. ¿Dónde envió el currículo? Si yo lo conocí a Botrillo. Ay, mi amor, si yo siempre confío en ti. Quizás trabajes aún más que antes. Y puede que tus logros conlleven nuevos desafíos. Pero debes tener la certeza de que has tomado el camino correcto. Tus ideas, sin importar quién seas, te hacen especial. Eres diferente. Lo vas a lograr. Y vas a disfrutar cada momento. Está en tu ADN intentarlo. Es parte de tu ADN lograrlo. Estas son solo algunas claves para alcanzar tus sueños. ¿Y el resto? El resto depende de ti. ¿Te animas a innovar?